Música Muy buenas amigos, seguimos nuestra aventura en The Order Acordaros que nos quedamos con la explosión del cepelín cuando el tío se acercó hacia el otro y explotó, se autoinmoló por así decirlo Y nos quedamos con muchas ganas de seguir, estamos ya en el sexto capítulo Estar muy atentos porque iremos ya por la mitad de juego, así que seguimos nuestra aventura amigos Y venga, vamos a ver qué ha pasado, que esto tiene ninguna pintaza, venga, vamos a escuchar, a ver Tío, el tío está hecho por lo pobrecillo, el tío, madre mía, a la que le han dado Menuda liada el tío que se ha inmolado, eh Yo, no sé, por aquí A ver, a ver Vamos a escuchar, a ver, vamos a seguir por aquí Venga, se apoya, está muy bien hecho esto Mierda, qué pasa Un tío quemándose, mirad, mirad, mirad Mirad, ayúdale Ha muerto, ha muerto No puedo hacer nada por él, fijaros Muy real El, el, cómo se ha quemado y cómo se ha quedado el cuerpo, bastante real Pero bueno, me sorprende un poco la reacción del protagonista A él no hacer nada, pero es curioso Qué pasa, qué pasa Pobrecillo Carajal ¿Qué ha pasado? Se ha roto la... esto era como nuestro micrófono, por así decirlo Vale, seguimos avanzando, amigos, venga, a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Y tengo muchas ganas de saber qué ha pasado, amigos A ver Sebastián Hostia, usted está muerto Usted está a ti, eso Sebastián ha muerto, chavales Madre mía, qué masacre ha habido aquí Dios, que se nos cae, ya verás Vamos, venga Que se nos cae Venga, a ver, a ver qué hay que hacer aquí Ah, cogemos Eso es, otro... Bueno, amigos, ese detalle no me ha gustado Eso de encontrarme un micrófono ahí porque así, nuevo, enterito No sé, eso es un poco falso La verdad es que... X, venga, vamos, vamos No me ha gustado ese detalle No me ha gustado ese detalle, amigos Porque es un poco película americana, ¿no? Encontrarme un micrófono ahí Venga, 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 venga Vamos, 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 Kalaham, vamos Más rápido no puedo darle Más rápido no puedo darle, Kalaham, madre mía Joder, Kalaham Ahora, vale, ahora, ahora Pues sí que hay que darle rápido, macho Parece esto el... el Dragon Ball Tenkaichi Ha muerto Este es... Hostia Mierda Este la ha palmado Sí Pobrecillo Bueno, la banda sonora un 10 Muy guapa esta escena Vamos a ver Fijaos el fondo destrozado al Zeppelin El tío ahí caído Cómo cuidan las cinemáticas Cómo cuidan la imagen, ¿no? Ha muerto nuestro amigo No me acuerdo cómo se llamaba Pero era bastante importante Y amigos, ha muerto Y bueno, a ver qué ha pasado Vamos a escuchar atentamente Vamos a ver atentamente Cómo transcurre la historia Qué giro argumental da Laboratorio Tesla Las cumbas de Windy Vale Yo me encargaré de esto No sé si... No sé... Hombre Si esto será después Me parece que hayamos vuelto al pasado Pero no, no No pasa nada Grey aún está afectado Parece ser por lo que pasó El Zeppelin Me hubiera gustado ver un poco más detallado La destrucción del Zeppelin Ver... Explorar un poco más, ¿no? Ver así como la gente se quemaba Y eso En buen sentido, ¿no? Ver ahí una masacre Pero ver... Adentrarme más a la destrucción Y ver qué ha pasado, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Y de momento está bastante bien esto Vamos a ver cómo transcurre la historia Qué giro argumental da Como he dicho Ya ve el científico este El inventor este Que tiene entre manos Vamos a ver Mis condolencias Vale Ser Percival Era un gran hombre Era ser Percival Efectivamente El mejor Eso es lo que se suele decir ¿No? He tomado la libertad De apartar esto Vale Sé bien Que no es el protocolo Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Kalahan? ¿Qué pasa? ¿Kalahan? ¡Habla! Estás poniendo muy nervioso Menudo bigote Me llevas de mortadelo Hostia Yo siempre he querido Tener un reloj de eso, amigos No sé por qué Me muera mucho Examinar ¿Pero qué voy a examinar aquí? Un reloj Y au Ya lo hemos visto Eso de examinar Lo he dicho ya un par de veces Pero lo veo un poco Coño Que ya lo he examinado Lo veo un poco Una gilipolle, la verdad Pero bueno No te culpes Por lo sucedido Esta sombra pasará Imposible Era mi mentor Mi hermano Lo he Era como su maestro Pero es mejor que pienses Solo en las próximas solemnidades El resto puede esperar Aún restan demasiadas preguntas Alistair Alistair Buscaré las respuestas Y vengaré la muerte De Mallory No sucumbas Al afán De venganza Es el camino De la locura Ya está el típico poeta Aquí Diciéndome lo que tengo que hacer El consejo No se espera Está en algún lado Está el típico poeta Por culero Porque otro nombre no tiene Lord Hastings Viene desde la United India House Desea darte las gracias en persona Por haber salvado su vida Y la de todos los pasajeros La United India Company Tiene una deuda de gratitud Vale amigo Pues estamos viendo muchas cinemáticas Ya os digo Estoy muy callado Estoy totalmente en silencio Total tampoco Pero estoy bastante en silencio Porque quiero que os metáis en la historia Y no hay que interrumpiros Me callo El agua bendita El Grial El Grial El agua negra que corre por nuestras venas El vínculo que une a esta orden El elixir que cura todas las heridas Y prolonga la vida de los hombres Más no garantiza la inmortalidad Hace esto un discurso de Sebastián Madre Ser Percival ha muerto Es tradición Investir a un caballero En nuestra orden Solo con ocasión de la muerte De uno de los que soportan El peso de ese deber Generación tras generación Los nuevos caballeros Han adoptado el digno nombre De sus predecesores Hoy nos reunimos aquí Para tal Propósito Propósito Ojo eh Muy 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 cuidada Y muy bien Muy bien representada A la banda sonora Amigos En estas escenas De verdad Muy bien representado Marí, Josep, Paul, Yves, Rock Gilbert Dumotier El macho Menudo nombre tiene Defender los preceptos De esta La más noble De las órdenes Jura dar la vida Al servicio De nuestra causa Lo juro Con todo mi corazón Beba Y que el Grial Le otorgue la vida Más allá De la vida Bueno estamos viendo Una escena auténtica De la mesa redonda Del río Arturo ¿No? Manda sonora muy cuidada Nos tomamos la pócima De Asterix y Obelix ¿Ves? El río Arturo Ya es miembro De nuestra sagrada orden Ahora Solo su sangre Colmará este caso Un corte Me toca hacer o algo ¿No? ¿Veis? Joder macho Gilipollez Que el agua Sea su bien Use la con prudencia Yo le nombro Ser Percival Servidor del gran rey Y caballero De la tabla redonda Levántese Ser Percival Y ocupe Su merecido lugar En nuestra mesa Este tío A mi no me huele bien Os lo digo ya amigos No me huele nada bien Guardias Saquen el cuerpo De Sebastian Mallory De la sala Del consejo Y llévenlo A la cripta Pues amigos Acabamos de ver Que en nombre Del fallecido Sebastian Mallory Han nombrado Al tío este En su lugar Vamos a ver Como evoluciona Este tío No me fío mucho Yo de él La verdad Y este tío La verdad Es que está No sé Este está Un poco así A un pensativo Con todo lo que ha pasado Pero tiene pinta De no fiarse de nadie Sirva pues como advertencia Para quienes pretenden Socavar su autoridad El fallecido Sebastian Mallory No cayó Luchando contra los iris No No Murió víctima De su propia temeridad Y de la negligencia De quienes se habían Comprometido a observar En sus actos Las mayores cotas De deber y sacrificio Y con qué fin Lord Canciller He de Oficios públicos Destruidos Ciudadanos inocentes Puestos en peligro Incalculables daños Materiales Sufridos Por la United India Company Solo la intervención De la providencia Ha impedido Un desastre Aún mayor Y todo esto Sin que cayese Prisionero Un solo rebelde Es más Con sus deplorables Actos Los responsables Podrían haber hecho Un gran servicio A la causa enemiga El Lord Canciller Es rudo en sus palabras Daría bien en recordar Que el grupo De Sir Percival Encontró pruebas Sobre los planes De los rebeldes El tío está echando De la culpa De que se ha ganado Nada Las que han derivado En una Una terrible calamidad No hablemos más Del asunto Con el debido respeto Siéntese Ser Galahad Con respeto Toma También yo he perdido A un amigo Más aún Un hermano Toma Es lamentable Que empañe su nombre De tal manera Está usted coqueteando Con la insubordinación Señor mío No estoy muy satisfecho Con mi participación En este asunto Y sin embargo Si las circunstancias Fueran las mismas Volvería a actuar Como lo he hecho Como habría querido Malo Toma Han quedado las cosas claras ¿No? Tazo de capullo Señores Los rebeldes Han emboscado El carruaje De Lord Hastings Él y su escolta Están atrapados En el puente De Westminster Vale El viejo se queda Ya el viejo Esto no ha terminado aún Alguien responderá Por la muerte De Sebastian Mallory De eso puede estar seguro Me echa la bronca Ya me va a coger manía El viejo amigo Bueno ahora si que Capítulo 8 Bajo asedio amigos Nos hemos saltado Un capítulo rápido Nos quedan Solo otros 8 Así que venga Vamos al lío ya Estaba callado Porque las cinemáticas Estas son brutales Esto es una auténtica película De verdad Me estoy quedando Muy flipado Me están cantando La historia La historia brutal eh Amigos La historia de este juego A mi me está encantando El 6 de momento Lo veo en el culo De Kalaha Porque Yo no entiendo el 6 Pero bueno Aún acaba el juego Aún queda mucho Por ver Así que de momento Me voy a callar Venga venga Vamos al lío amigos Que esto es lo que queríamos Vale ya está Hostia Tenemos el arma de rayos Vale Uno menos Perfecto Ahora Dos menos Perfecto Tres menos Perfecto Sin cabeza ¡Oh! ¡Dios! Dios Dios mío Dios mío Dios mío Hijo de puta Que escopetazo Me ha dado chavales Venga vamos a avanzar Vamos a avanzar Hostia Granada 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 Dios Me ha matado Me ha matado la granada Me ha matado la granada Venga La cubierta aquí La cubierta No puedo morir Triángulo No puedo morir X, 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 X Mira Fijaros como lo dejo sin cabeza Toma Vale La cubierta otra vez Vamos Una, dos No me gusta este arma Más que nada Porque tengo que esperar No puedo disparar En el acto de apuntar Y eso es un detalle Que no me gusta Fijaros Como he dejado el cuerpo De este tío Chavales Eh, eh, eh Espérate, espérate Espérate Espera, espera, espera Pero déjame ahí Coño Coño Que me van a matar Pedazo de imbécil Necesito recalcar Vale Vamos a salir Vamos a salir Venga Otro Otro Venga Vale, uno menos Ojo, eh Ojo Que se está poniendo una cosa fea Esto no me mola Espérate Voy a lanzar a nada A ver A ver, a ver Uf Casi, eh No, no, no Pistola A ver, a ver Que se asoma Susoma la cabeza A los jóvenes A los encabezas Sin cabeza Bueno Esto es lo que os quería decir Fijaos la cabeza Que ya os dije No soy sádico Soy realista, ¿no? Y si, coño Y si un tío Le parga un arma A la cabeza Fijaos como se ha quedado Sin cuerpo Que real Vale, me he cambiado de arma Sí, perfecto Prefiero el arma Pero fijaros Que real Me encanta Me encanta Venga, vamos por aquí Vale Oh, oh, oh Oh, oh ¿Esto qué es? ¿Qué masacre? ¿Qué masacre es esta? Cubierto ¡Dios! Pero, pero ¿dónde está? Dios, me han matado ¿Dónde estaban? Han salido de pronto de ahí No os he visto, amigo Madre mía Qué locura, tío Qué locura No os he visto Joder, desde aquí Madre mía Asómate Asómate Hijo de puta Asómate Vamos ya Vamos ya a pasarlo rápido ¿Eh? Hay un escopetero Toma Toma Dios, en tu cara te he dado Ya está, muerto Perfecto Escopetero Salimos de ahí Y a ver, a ver, a ver Uf Hemos fallado Vale, cambiamos Yo quiero esta Yo paso del arma esta De mierda Voy a recargar Tío, tío ¿Por qué? Vamos, vamos Vale, perfecto Uno Dos No llega No llega ahí No llega ahí Mierda Tranquilo, compañero En la polla Toma En la pierna Y a ti Cuando te asomes Toma Toma Y se ha muerto ahí encima En plan Ay, ven aquí Ven aquí Vale, le hemos lanzado un poco mal Porque la quería lanzar ahí dentro Pero espérate Dios, ahí Eso me encanta Esas muertes ahí Esas muertes me encantan Nos están fusilando por todos lados Y yo no sé por dónde Espérate Aquí es donde hemos muerto antes Ojo Vale, vale, vale Es que veis, veis, veis Salen de pronto Salen de pronto de ahí Dios mío Dios mío Espérate Vale, uno menos Ahora este de aquí al lado Este, este, este Este bueno o malo Vale, esa buena Ah, ahí de pronto ahí En esta ronda Coño, tío Pero de un toque Me quitan tanta vida, tío Qué locura es esta Ven aquí, asómate Madre mía Si te ha apuntado bien Espérate, asómate Asómate si tienes huevos Te he dado Venga, sí Muérete ya, chiquillo Coño, que no se muere Que no se muere Hostia, ya Coño ¿Y ahora qué? Dios Dios mío Dios mío Vale, vale Perfecto, muerto Ahora venga, aquí Triángulo Triángulo, exacto Y aquí habrá que empujar el carruaje Venga Vamos a empujarlo Ah, no, tengo que salvar a Hashi Vamos a, vamos a juzgar Vamos, vamos X, X Vamos, vamos Vamos, va Venga, venga Venga, venga Vamos Podemos Podemos Venga, coño Si que cuesta, tío Va la X de los cojones Lo tenemos Volvamos a palacio Vale, ahí viene Toma Este quiere venganza Este quiere venganza Este quiere venganza, chavales Este quiere venganza Y yo también ¡Yo quiero venganza! ¡Jos de puta, todos! Cabrones ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Coño Grey Pabila, eh Vale, Grey Tranquilo Otra por aquí Y otra por ahí Vale, voy a dar un par de granadas Vale, decía yo, tío Alguien tenga que morir Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Me los he cargado ¿Y qué? ¿Aquí por aquí? Vale, por aquí Vale, vale Venga, vamos por aquí A ver qué pasa Triángulo, triángulo ¡Eh! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre, Grey! ¡Dios mío! No estás en tus cabales, Grey No estás en tus cabales, Grey Estás muy loco, tío Madre mía, amigos El Grey quiere venganza, chavales Y yo también Espérate ¿Pero ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde hay que ir? Ah, habrá que ir por aquí Venga Que este juego es muy lineal ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo ven aquí, que te dé! ¡Joder, puta, toma! Y sin cuello Te ahogo Y te rompo el cuello ¡Eh, eh, eh! Ya ha muerto ¡Es que, nano! ¡Es que vamos a ver! ¡Es que, tío! De pronto me salen los... De pronto voy andando Y me salen cinco enemigos, tío ¿Para hacer esto un juego de rol? ¡No me jodas! ¡Joder! Desde ahí, hijos de puta Pues nada Los matas en un pluvio ¿Ves? ¿Qué fácil es? Ya está Me habéis cabreado, tío Me habéis cabreado ¿Qué vas a lanzar tú? ¿Vas a lanzarme? El pene me has lanzado Voy a saco, tío Se acabó Saco, mira, mira A los rambos Se acabó Venga, hijos de puta ¿Quién hay guerra? ¿No quiero ir guerra? ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Me vete a Pócima! ¡Kalahan! Triángulo XXX Venga Coño, ya si muero otra vez Ya me retiro, macho ¡Toma! ¡Sin pierna, chaval! Se ha quedado sin pierna, eh Seguro, ya veréis Hijos de puta ¡Qué pesados, tío! Dios, ahí está Ahí está el de este ¡Hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡El templario de la escopeta, tío! ¡El templario de la escopeta, chavales! No habíamos muerto tantas veces En este juego aún, eh Pero es que, es que ¡Qué asco de templario, eh! Ahora sí, mira Ahora sí, se acabó ya ¡Madre mía! ¡El templario de la escopeta, tío! Estaba callado Dios mío, hijo de puta Pero, madre mía ¿Cuántas balas vas a aguantar, tío? ¡Venga, venga! ¡Ahora de uno en uno, eh! ¡Ahora de uno en uno, eh! ¡Hijos de puta! ¿No son los hijos de puta? ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Venga, pasa por ahí, tío, es polla ¡Otra vez! ¡Dios mío, no puede ser! Ya no me lo creo No me lo creo Esto ya no me lo creo No me lo creo ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos, corred! ¡Centinela 3! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Vamos a su posición! ¡Cercala! ¡Recibido! Bueno, amigos, estáis viendo Empezamos desde aquí Después de que nos hayan matado Un par de veces Pero nada, no os habéis perdido nada Me cargo a esos tíos Y seguimos por aquí Habéis visto El apoyo aéreo ¡Ojo a eso! Venga, matamos a estos dos Vamos por aquí Vale, perfecto ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que ya sabéis que esto Está siendo bastante difícil Bastante, bastante difícil Después de cómo era el nivel de... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! Me voy a poner a cubierto Porque tela, eh ¡Tela, tela! Vale, venga Salimos por aquí ¡Ojo, eh! ¡Ojo aquí! Vale Uno por aquí Otro por aquí Vale, perfecto Venga, dos por uno Saltamos y ¡Ojo, eh! Vale, otro Otro ahí al fondo ¡Eh! No ha muerto ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Eh! ¡Eh! Vale, ojo, eh! Ojo que está ahí ese con la metralleta Y nos puede joder bastante Vale, lo hemos petado, amigos Venga, perfecto De momento no hemos muerto Hemos matado a todos ¡Ojo! ¡Ojo! Coño, salen Se multiplican o algo Se multiplican Salen de pronto de ahí Como... Como vaqueros, eh ¿Saben de ahí? Míralo, mira ese No, si ese... Mira cómo ha muerto Ahí un salto épico Parecía la típica Película de acción mala Madre mía ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Madre mía, cómo sale Me lo he cargado ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? ¿Qué arma era esa? Pero de dos tiros Me ha matado Es que macho, de verdad Yo solo ahí El Kalahanselero La pinza Y a vengas De verdad Hay cosas que... ¡Dios! ¡De un tiro! Otro, venga Venga, vamos a pasarlo rápido Otra vez Otra vez tú jodiendome, tío Otra vez tú jodiendome, ¿ves? No me gusta durar solo... ¡Duro un toque! No puedo hacer nada ¡Duro un toque! Otro Otro Vale, venga, rápido Si lo estamos haciendo bien Ya está otro ahí Venga, y ahora Ahora aquí hay otro Hay otro Vale, y ahí quién me da ¿Veis? Un tiro, ¿eh? Un tiro, chaval Madre mía Venga, hombre Venga, ahora que... Espérate Balas, balas, balas Balas, aquí ¿Vale? Bien Bien Ahí sale uno ¡Ojo! ¡Hala! ¡Mirad! Una nueva animación, chavales No lo he visto Se ha tapado Se ha tapado Pero supongo que sea la típica animación De, bueno, lo cojo desde ahí Un tiro a la cabeza Venga, muerto Ya está, ¿no? Estaba muerto, digo yo Sí Y ojo a este de arriba, ¿eh? Ojo a este de arriba No me va a joder Vale, ahora sale por aquí uno Descato ¿Vale? Vale Lo he matado Vale, perfecto Vamos a escuchar Ojo, ¿eh? Dios mío Cogemos una especie de bazooka Exacto Un bazooka Dios Mirad que... Dios mío Vale Otro por aquí Vale Dios Se destruye todo Brutal Vale Hay otros dos Me estoy cargando a todo el ejército Me estoy vengando bien Me cargamos Venga, ponte a cubierto Se ha calajas Otro Otro dos Vale Nos ponemos a cubierto Tenemos balas infinitas Fijaros ahí Eso es un poco falso Que es lo mejor para mí Lógicamente Disparamos otro aquí Venga, venga, amigo Venga, venga Hay que liarla Vale Otro ahí Otro ahí Dios mío Qué masacre ¿Por qué me has cogido esto antes? Dios mío Sin piernas Otro por aquí Dios mío Se ponen ahí a melee Es que son tontos Dios, a melee Mi cara Vale Nos ponemos a cubierto Recargamos Menuda masacre Amigos Estamos haciendo con el cañón Dios mío Qué masacre Volvemos a recargar Chavales Venga, venga Dios Venga Y otro por aquí Y otro por aquí Y recargamos Dios Hay dos Venga, venga, venga Estamos cargándose un montón Otro dos Otro ahí Otro ahí Otro ahí Venga, venga, venga Y otro por aquí Ale Into face Ya está No, nos hemos petado Madre mía Aquí son infinitos Por lo que veo Vale Ese Uy, ese se ha librado Vale, ya está No lo hemos pasado Dios Brutal la explosión Menuda arma Yo quiero esa arma, amigos Madre mía Menuda arma más futurista Y más guapa, eh Mucha variedad de armas En el sentido de que Estamos probando La de rayos, ¿no? Varias armas Y está bastante bien Vamos a escuchar ¿Qué hace el galaján? Nada, esto es vendetta No vamos a cargar Paliza Ah, habrá animación Dios mío Menuda paliza, chaval Menuda paliza ¿Dónde? Dios, Dios ¡Dímelo! ¡Qué paliza, amigos! ¡Qué paliza! ¡Que me lo digas! White Chappen Un burdel Dios mío Muerte ¿Dónde está Cergalo? Lady Grace Cergalo a testal Este del puente Quédate con él Hasta que podamos ¿Qué paliza le hemos dado, amigos? Menuda paliza La acabamos de dar Madre mía O sea, merecía Eso y más He sido bastante Benévolo Este es el del burdel ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Toma, espera Es que eso te pasa por imbécil ¡Eh! A comer la polla Vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí siempre hay abuelillos En el burdel, ¿eh? ¡Qué guarrillos! ¡Qué guarrillos! Este Este es sospechoso ¿Qué miras? ¡Qué guarrillos! Acojonado Está acojonado Absenta Absenta Y rapidito Madre mía Venganza Este va a coger el arma Se va a liar, chavales ¡Madre mía la que se va a liar! Este se va a chivar Alcohólico Venga, ahí que sí Esto es de estilo de película americana Qué bien hecho el reflejo Y la botella y el líquido Brutal, amigos Esto es brutal, ¿eh? Os lo digo de verdad Dios mío Impresionante Esto parece Ahora mismo estoy en una película Tú verás esta ¿Estás ahogando las penas O la ignorancia, caballero? Ninguna Esperaba que aparecieses ¿Y? Necesito respuestas ¿Respuestas? Y rápidas O te llevas una peca en la frente Como esa Exactamente Madre mía Madre mía Orejona Me vas a hacer tú a mí, orejona Me vas a chupar ¿Qué? Entonces no me sirves Haz lo que bebas Pero qué agresividad Toma La otra mujer hindú Eso es viana Madre mía Está más guapa ¿Pues esto qué es? Ahora la orden está hindú Se va a meter Agua negra ¿Pero cómo conseguiste esto? ¿Esto qué es? Oh, Dios mío Toma Eso es mi idioma Hay que joderse Eso te tranquiliza Puedes seguir con ella en alto Pero Es a mí a quien buscas No a ella Tenemos mucho de qué hablar Busquemos un lugar Esa daga que iba me mola Venga, venga Reconócelo Vamos a un lugar más privado ¿Va a hacer cositas de mayores? De nueva pistola Esta sí que es fea Madre mía Qué cara de De comebollos tiene Tú te esperas ahí Pesada Que es una pesada La cuca cama Quieres venganza Por lo de tu amigo No te atrevas A pronunciar su nombre Lo traicionaron Y a todos vosotros ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores La orden de los caballeros No obedece a nadie Madre mía No jodas La orden está Corrupta Sois un imperio De lameculos Rendido a los pies De la todopoderosa United India Company Contén esa lengua Mujer Vuestra honorable Corporación Se dedica a hacer El mismo mal Que el que vosotros Habéis jurado Combatir Madre mía Amigos Cómo está el tema ¿Eh? Cómo está el tema Amigos Buscas al enemigo Equivocado Combatimos El mismo mal Porque iba a dar crédito A las palabras De una rebelde Y una asesina Nos parecemos Más de lo que tienes No tenemos Nada en común No dejes que la muerte De tu amigo Sea en vaina ¡Basta! Dome una razón Para no matarte Hay cosas peores Que la muerte Mucho peores Y si es la mía El objetivo De tu errada búsqueda Que así sea Si debo Me sacrificaré gustosa Madre mía Cómo está el argumento Amigo Madre mía Lo mismo Que cada uno De sus cómplices Y esperas Acaso Estoy callado Porque hay que estar atentos ¿Eh? Vamos a ver Las cosas No son Lo que parecen La compañía Esconde sus secretos Incluso De la orden ¿Qué Secretos? No tengo tiempo Para juegos Nada de lo que te diga Te convencerá Pero puedo mostrarte Cosas Que te harán Comprender Las respuestas Te aguardan En el astillero De Black Boy Démonos prisa Madre mía Madre mía Madre mía Amigo Lo que estamos viendo Es que la chica Nos está mandando Una sin directa De nuestra orden Que la orden Está corrupta Por así decirlo Que te llaman a mi amigo Me está diciendo Más o menos Dónde puedo encontrar El culpable Y bueno Estamos viendo Que Callahan Está totalmente Ensangrientado Con la venganza De su amigo De su mentor Es inocente Me da igual Si quieres que vaya contigo Seguirás mis Reglas Muy bien Tan pronto cambias De chaqueta Nadie debe relacionar A la orden Con esto Muy listo Muy listo Lo que está diciendo Brutal la banda sonora Bueno amigos Nada Yo en esta clase De gameplay Sabéis que yo Soy más calladito Porque bueno Son cinemáticas Hay que integrarse La historia Y lógicamente En esta clase De juegos Hace el tonto No es que me guste mucho A un comentario gracioso Algo que otro Como cuando estaba El tío desnudo Hace dos gameplays Pero bueno Estamos viendo Un juego muy Con un ritmo muy elevado Un argumento brutal Una jugabilidad Que está bien No es una La jugabilidad No es un punto fuerte Pero estamos viendo Un juego con gráficos Muy buenos Un argumento muy bueno Una historia muy buena Me estoy integrando mucho En la historia Que es lo importante Los personajes Me están gustando bastante La ambientación Es de 10 El sonido brutal Y la banda sonora Es muy buena Muy buena Esta tía se ha dado cuenta Que me voy con la tía Con la otra A ver que pasa Así que ahora Supongo que me espiará Esto es un poco evidente Veremos que pasa Y nada Os estoy comentando Un poco las observaciones ¿No? Y mi punto de vista Que yo creo que Que es el punto de vista Correcto Pero a ver ¿Qué pasa aquí? Ojo eh Absenta ¿Quieres? Nena Absenta Y se ha quitado Lo de la orden Va a ver Se pondrá a sospechar Y se pondrá A sacar sus propias conclusiones De lo típico de Oh, Craig Has dejado la orden Es un chico malo ¿Ves? Estaba muy evidente, amigos Pero que muy, muy evidente Muy evidente Ente, ente Muy evidente Las cosas evidentes Pasa lo que pasa Y punto Venga, un túnel En una esta del metro Mira, parezco un Parezco un huertano Bueno, amigos Ahora sí que vamos a cortar Al que el gameplay Creo que es un corte Muy bueno, ¿no? Como siempre hago Hago cortes Para dejarnos con ganas Seguiremos el próximo gameplay Sabéis que voy prácticamente Día a día Hemos visto un gameplay brutal Un giro argumental brutal Han pasado muchísimas cosas Ha sido un gameplay largo Pero ha merecido la pena Cada minuto Y de momento el juego Es verdad que es corto Llevaremos ya al 70% Pero tampoco era tan corto Como decían Al menos es la sensación Que me da Y al menos si dura 6 o 8 horas De momento son espectaculares Así que las sensaciones De momento son muy buenas Gráficamente buena Ambientación buena Sonido bueno Jugabilidad está bien Argumento de 10 No sé Es un juego que a mí Me está gustando bastante Y sobre todo el argumento Es muy bueno Así que yo espero Que esté disfrutando Cada capítulo Que es mi intención No me gusta pasarme un juego En 3 o 4 días Porque yo creo que Aisino no se disfruta Yo creo que si disfruta Haciendo un capitulito De vez en cuando Que todos vayamos cogiendo ganas E integrarnos mejor en el juego Así que nada Espero que hayáis disfrutado Espero que os estéis integrando En la historia Me gustaría que comentase Y no Que os parece Todo lo que está pasando Que estaría bastante bien Así que nos vemos En el próximo vídeo Y un abrazo a todos amigos Cuidaros mucho ¡Suscríbete!